Dani Alves se va de Pumas, esto dijo sobre su renovación de contrato. El jugador de Pumas tuvo una entrevista con Hugo Sánchez, donde habló de varios temas y uno de ellos fue su renovación con el equipo universitario. El defensor brasileño Dani Alves, hoy jugador de Pumas en la Liga MX, sostuvo una conversación con el delantero histórico mexicano Hugo Sánchez, en donde platicó de varios temas en los que abarcó prácticamente toda su carrera, e incluso habló sobre su actual estancia en el equipo universitario y una posible renovación. La llegada del brasileño al fútbol mexicano causó revuelo, y hasta hoy sigue siendo noticia, sin embargo, desde su arribo a la Ciudad de México se hablaba de un contrato de corto plazo, pues la idea del jugador era buscar un equipo que le ayudara a llegar con su mejor versión al Mundial de Qatar 2022, pero el pentapichichi se aventuró y le lanzó la pregunta sobre su renovación, a lo que Dani Alves respondió y su respuesta llenó de ilusión a los aficionados de Pumas. Yo primero, antes de solicitar nada, me gustaría entregarme, yo tengo un año para demostrar con ellos, no tendrá problema, necesito mostrar en ellos de que yo puedo, que juntos podemos construir un equipo muy chingón en México, que juega de manera diferente, que los jóvenes dan un paso al frente, refirió el jugador brasileño. Por lo que Dani Alves no sirve una posibilidad y una renovación con los universitarios, pero deja en claro, que antes de renovar quisiera trascender con el equipo y poder brindarle una alegría a la afición, por lo que tendrá que obtener un buen resultado y ya después será decisión del jugador y su renovación.